¡Aplausos! 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 ¡Vamos, Charly! 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 Es tan diferente a lo largo Cuando pienso en ti, cuando pienso en todo el mundo de ti Cuando sueño en ti, cuando sueño en todo el mundo de Dios Cuando va a pasar de tantas años de amor Cuando sueño en ti, cuando sueño en todo el mundo de Dios 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!